En el ciclo boxeo de primera a través de la pantalla de T6 Sports viviremos una velada de título mundial en donde la bonaerense Jessica Bob expondrá las coronas Mini Mosca de la OMB y AMB ante la retadora venezolana Carolina Álvarez. A continuación, en combate complementario pactado a cuatro asaltos en categoría pluma se enfrentan Rincón Rojo de Concordia, provincia de Entre Ríos con un peso de 56 kilos 500 5, 6, 500 Sergio Leonardo Sánchez Rincón Azul, el azulado Rosario, provincia de Santa Fe con un peso de 57 kilos 400 5, 7, 400 Rubén Darío López Árbitro, el señor Rubén Mena Son jueces los señores Doctor Alfredo Curi, Pedro Gutiérrez y Luis Foglu Daniel Oqueda, Diego Polanyi con coño y analizá la otra dirección entre Riales de Ponceo San Juan Román, categoría pluma Señores, somos profesionales y sabemos lo que tenemos que hacer Hay novedades para la joya Chávez Ya se las vamos a decir junto a Silvana Carcetti 22 de junio en Brooklyn Adrián Bronner que va a subir dos categorías quizá hoy uno de los mejores, libra por libra junto a Nonito Donaire va a enfrentar a Paul Marinaggi y en esa velada se va a presentar Diego Chávez El 22 de junio Si me pisás me vas a lastimar Sí, perdón y aparte porque calzo 40 Con esas botas y no se ve dónde está el Chobaca Campana y estamos en pelea Pantalón blanco Después te cuento Para López Ya lo dije, quedate tranquilo Después Salió con todo Piltrafa Sánchez con Pantalón Negro el hombre de Concordia Busca abajo López y arriba Sánchez Se cruzaron con las izquierdas en recto Si van a pelear a este ritmo y con esta potencia esto no va a durar mucho Intuyo Buscaba con corte mano izquierda López arriba Busca el cuerpo derecha arriba por parte de López reparte abajo buen gancho de izquierda de Piltrafa Busca Sánchez con el jab de mano izquierda Salieron con mucha dinámica con mucho ritmo Potencia en la llegada en los dos Hizo abrir con izquierda allí Sánchez fallaba con la derecha Boemo viviendo de cintura de López que tiene mejor estilo más potencia en Sánchez van el cambio de golpes López arriba con la derecha y con la izquierda amarra Sánchez Cuando Sánchez intenta quemar etapas saltearlas y tratar de conectar con algún golpe cruzado recibe todo el ataque de López que es más organizado y entiende mejor el boxeo Desordenada pero muy emotiva la pelea desde el arranque nomás Busca abajo ahora Sánchez la apuntaba con izquierda en cross golpes curvos ahora por parte de López llegó bien arriba derecha, izquierda otra y derecha más tremenda derecha cruzada de López y otra izquierda en cross está mejor López el rosarino se amarra ahora Sánchez salió a tirar como loco Sánchez aceptó el cambio de golpes López y la pelea se hace tremenda salvaje por momentos aunque desordenada reparte bien López abajo y arriba otra derecha más y otra izquierda atención estemos atentos puede parar y puede venir el conteo en cualquier momento derecha arriba de López y le van a contar y vino el conteo nomás bienvenido cuatro correcto el árbitro se veía venir el conteo le va a dar el pase les dije arrancaron como para terminar rápido lo va a buscar López quiere definir la pelea se está bamboleando Sánchez se fue al piso hubo un pujón y no le van a contar correcto el árbitro de todos modos no hay respuesta por parte de Sánchez si se serena López define la pelea pero es una máquina de tirar al cuerpo a la cabeza otra derecha más terrible no va más no va más el knockout el knockout técnico la paró el árbitro se veía venir la potencia de López fue demasiado para Sánchez que había arrancado mucho mejor pero terminan muy mal las condiciones victoria de López victoria de Rubén Darío López el rosarino knockout técnico en el primer asalto atinadamente paró la pelea al árbitro sube el médico para ver cómo está Piltrafa Sánchez lo van a sentar no está en buenas condiciones de todos modos entiendo que en la primera intervención del árbitro esperó un poco me parece que ya no había respuesta por parte de Sánchez hacía rato donde ni siquiera sostenía su guardia arriba e intentar frenar todo el vendaval de buenos golpes oportunos certeros con puntería precisión con los ojos bien abiertos que descargaba López atento y con mucha concentración esta es la primera de las cuentas de protección donde decía un ratito antes hubiera estado bien también y acá la segunda hacía rato que estaba sufriendo y padeciendo la pelea Sergio Sánchez knockout técnico uno y lo vimos cuando terminó el combate que no llegó bien al rincón está el médico revisándolo ya está sentado vamos a llevarles tranquilidad knockout técnico uno la pasó mal sinceramente Lisandro Araya cuando quiera ganador en el primer round a los dos minutos veintiséis segundos por knockout técnico Rubén Darío López Rubén Darío López knockout técnico uno quizá un segundo antes hubiera estado acertado lo del árbitro ya se repuso Piltrafa Sánchez la potencia la potencia en todo su esplendor del Rosarino lo anunciamos ni bien arrancó la pelea de la manera que encararon el combate sin fijarse en las que vienen y tratando de ubicar las suyas esto se tenía que terminar rápidamente arrancó mejor Sánchez luego impuso su vigor y su potencia el Rosarino López para quedarse con una victoria espectacular se retiran los protagonistas nos vamos a ir a la pausa y ya volvemos con boxeo de primeras desde Concordia ¡Gracias!